La rama del mesquite, donde no me esperabas Desde que tú te fuiste, se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Y parece que comprende que yo estoy sin vida La rama del mesquite, cualquiera se muere Aún el día vuelve, te voy a solicitar Al panteón de los enamorados, pero sobre mi cóndula Voy a llorar Mi cruce La rama del mesquite Así se verá Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos No te pongas triste Todo viene su final La rama del mesquite La rama del mesquite La rama del mesquite Y yo estaremos juntos No te pongas triste 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 La rama del mesquite Con un saludo para el señor Miguel Hoy en su cumple Deseamos que la está pasando muy bien Claro que sí No te pongas triste Luego No te pongas triste Con un saludo para el Rey Hoy en su cumple